ensambles de sujeción de carga liftex y productos de cargo control cargo lift fabrica todo tipo de ensambles y bandas para sujeción de carga en cualquier configuración y distribuye todo tipo de productos para cargo control en transportes abiertos y cerrados en estos productos nuestras ventajas son toda nuestra fibra está fabricada en eeuu con los más altos estándares de calidad invertimos en que todos nuestros ensambles y bandas sean cocidos con hilo para hacer eslingas por lo que son más resistentes cuentan con etiquetas de identificación de alta resistencia que hace que dure más tiempo la información visible evitando tener que retirar los productos de servicio cuentan con un manual de seguridad que informa al usuario acerca del uso el cuidado y la inspección de los productos en cargo lift queremos convertirnos en tu socio de confianza para todas tus maniobras de carga